Hola amigos y amigas de YouTube, ¿cómo estamos? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo del Anonymous 503. En este día haremos un especial acerca de los países centroamericanos, de los 5 países que conforman Centroamérica desde el inicio hasta el día de la independencia. Muy bien, sin tanta pausada. Comencemos con el programa. Guatemala, capital Guatemala. Presidente actual, Jimmy Morales. Habitantes, 16.914.000. Fundación, el 25 de julio de 1524. Moneda, el Quexal. Departamentos, 22. Municipios, 333. Independencia, 15 de septiembre de 1821. Plato típico, el Jocón. Sitios arqueológicos, la antigua Guatemala, el Parque Nacional de Tikal y las ruinas de Kirigua. Ahora, vayámonos a los símbolos patrosos. La bandera posee dos colores, el azul cielo y el blanco. Las franjas verticales blancas entre las dos celestes representan el hecho de que el país se encuentra entre el Océano Pacífico y el Océano del Mar Caribe del Este. En su centro, aparecen el escudo nacional. Árbol nacional, ceiba. La ceiba fue declarada árbol nacional por iniciativa del notable botánico guatemalteco Ulises Rojas, el 8 de marzo de 1955. Ave nacional, el Quexal. Héroe nacional, Tecún Humán. Flor nacional, monja blanca. Comida típica, yuca con chicharrón y tamal. Guatemala se independizó del Reino de España el 15 de septiembre de 1821 con la firma del Acta de Independencia redactada por José Cecilio de Valle. En el Acta de la Independencia, se fijaron las bases de un nuevo régimen, como por ejemplo, que se eligieran representantes por las provincias para formar el Congreso de la Nación, así también como la creación de una constitución. El punto más alto de Guatemala. Guatemala cuenta con alrededor de 33 volcanes que se extienden por todo el altiplano del país. Es por eso que en cuenta con el punto más alto de Guatemala es el volcán Tajamulco, el cual también es el volcán más alto de toda Centroamérica. Guatemala posee 4222 metros de altura y se encuentra sin ninguna actividad volcánica, es decir, es un volcán muerto, es por esto que puede ser escalado para llegar a su punto y poder gozar de una de las mejores vistas del país. Muy bien, estos fueron los datos más importantes de nuestra querida hermana Guatemala. Sigan en sintonía de El Anonymous 503 para saber más de los distintos países que conforman Centroamérica en esta semana de la independencia. Suscríbete, dale like, comparte y recuerda que puedes patrocinar al canal en las distintas plataformas que les dejaré en la descripción. Nos veremos en un próximo capítulo. ¡Chau!